Y vehículos de carga pesada serían los causantes del deterioro del puente provisional en el sector de Villaluz. Alcalde aseguró que la construcción de este puente quedó en el plan de desarrollo. La Administración Municipal instaló un puente provisional en el sector de Villaluz, donde el río Arauca rasó con el Bosculver. Este es un puente provisional de poca resistencia al peso, pero que vienen unas obras que se van a complementar en este sector, donde se van a hacer unos puentes mucho más grandes. Eso ya está en licitación, toda esta cosa. Yo no sé cuál es la persecución que hacen algunas personas cuando no le piden a la Administración que se pronuncie o haga las cosas y sacan unas cuestiones desmedidas que uno no entiende. Primero, que no tenían paso. Le dimos el paso porque era en plena ola invernal. Empezamos a hacer las obras de una manera responsable, de una manera seria. Por allí están circulando o transportándose todas estas personas de más de dos meses que se dio el paso sobre este puente y ahora piden que el puente no soporta unos camiones. El alcalde de Arauca manifestó que por este puente provisional están transitando vehículos de carga pesada. Para allí van unos doble troques, los cuales la mayoría de los puentes nuestros no están habilitados y que esto no es un deber de que la alcaldía tiene que garantizar que tiene que resistir el peso por unos camiones. Si usted va por una vía nacional, usted se puede dar cuenta que hay algunos puentes que no soportan el tráfico pesado y que hay que esperar a que no vaya sino un solo vehículo sobre el puente. Esto ocurre yendo hacia Tame, yendo hacia Sarabén. Son vías nacionales, intermunicipales. Ahora, en una vereda donde la administración municipal, de forma rápida y oportuna, pues le dio las garantías de movilidad a estas personas. De verdad que no me entiendo cuál es la persecución contra la alcaldía municipal en estos aspectos. Es la primera vez que conozco esa posición, la respeto, pero le estoy diciendo a la comunidad, el puente que se construyó allí es para garantizar de forma transitoria la movilidad y el transporte a la mayoría de los residentes de este buen sector de Arauca. El puente que se instaló es provisional y solo puede transitar vehículos livianos. No es un puente peatonal, es un puente que aguanta con unos vehículos, con un 350, con unas camionetas, con una volqueta que no sea doble troque. En eso soy preciso. Además, no conozco la gran afluencia que sacarán de allí productos en unos camiones grandes. Yo conversé con la comunidad, con los residentes, que los voy a nombrar acá, como el señor Anzola, como el señor Rodil, el doctor Rodil, que son unas personas que tienen unos bienes hacia ese sector. Y antes me felicitaron. Que, alcalde, muchas gracias por esa respuesta tan rápida que usted dio en solucionarnos el transporte hacia esos lugares. Ahora no entiendo de a dónde salen unas precisiones, que es que el puente necesita unas especificaciones con yo no sé qué capacidad. El burgo maestre dijo que los terraplenes del municipio capital no resisten el tráfico de carga pesada. Les recuerdo, la mayoría de los terraplenes nuestros, que están en el municipio de Arauca y en todo el departamento, los terraplenes no resisten el tránsito pesado de algunas personas. que quieren tener sus fábricas, que quieren tener sus negocios allí, a costa del Estado. Estos son terraplenes veredales, estos son puentes veredales y no tienen por qué cumplir con unas especificaciones de unas toneladas para unos doble troques. Este es un puente provisional para garantizar el transporte y la movilidad de estas personas. La construcción del puente de este sector quedó contemplado en el plan de desarrollo del municipio de Arauca. La construcción del municipio de Arauca Gracias por ver el video.